Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Mil Voces ¿Te gustaría aprender o saber qué es la caracterización de voz? Pues en este video te lo voy a tratar de explicar Quédate que ya comenzamos Bueno antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas al canal Actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos aquí en el canal Y así Youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video La caracterización de voz, estuve buscando en Youtube Y muchos si le ponen el título de que es o como es o como se hace o como es esto Como se usa la caracterización de voz pero no te explican bien Incluso hay profesionales que me extraña Hay profesionales que no lo explican bien o que no lo explican a detalle Y es que yo trataré de explicarte punto a punto sobre este tema Y lo estaremos trabajando a fondo Bueno la caracterización de voz, la caracterización de voz si tu sabes ya siempre la has hecho Si desde que tiene o su uso de razón, desde que eres un niño, desde que eres prácticamente casi casi un bebé Te lo puedo decir que tu siempre has usado la caracterización de voz Al decir caracterización me refiero a la caracterización de voz La caracterización de voz, que es la caracterización de voz La caracterización de voz es darle voz a aquello inanimado, a aquello inmóvible Aquello que no tiene vida, aquello que no habla Tu darle una voz, suponerle una voz a esa cosa, a ese personaje, a ese muñeco, a ese juguete incluso Por eso es que digo que nosotros desde niños siempre hemos usado la caracterización de voz Ah no me crees que siempre has usado la caracterización de voz Ah no me crees, si piensas que mientas decir que desde niño siempre has usado la caracterización de voz Sin darte cuenta Ok, te daré estas pequeñas pruebas Recuerda, vamos unos años atrás Imaginemos que tu tienes 20, 15, 18 o X años Pero vamos unos años atrás A cuando tenías 5, 6 años 8 años, ponle que tenías Cuando tu jugabas con tus carritos No tenían ruido de motor ¿Quién hacía el ruido del motor? Ahí caracterizabas tu la voz Le dabas una voz, un sonido, algo que no lo tenía Eso es caracterización de voz Sigamos, otro ejemplo Cuando tu jugabas en aquellos tiempos con muñecos, robots, Power Rangers, X muñecos Y tu le dabas vida Oh si señor, como esta Ah estoy bien señor Vamos a pelear allá Yo voy a pelear acá Eso es caracterización de voz Así es La caracterización de voz es darle la voz a algo inanimado Algo que no tiene vida Algo incluso que no se mueva Eso es la caracterización de voz ¿Sí? Aparte, recuerda de cómo eran las historias de aquellas que nos aventamos con nuestro muñeco De que yo soy el Capitán América Y yo soy a este personaje Ay no, pero yo soy a este Yo soy el padre de todos ¿Ok? Como jugábamos, ¿no? Ahí usábamos nuestra caracterización Como te digo Incluso cuando dibujábamos No sé si a ti te pasaba O solo a mí Si te pasaba igual que a mí Por favor coméntame Cuando dibujábamos Estábamos haciendo un dibujo Y ya que lo terminábamos Por ejemplo, si dibujamos un Goku La voz se nos venía a la mente Y nosotros creíamos Que el muñeco estaba hablando O a nosotros al hablar Pensábamos que nuestra voz era la voz de Goku O la voz de, no sé Un Power Ranger No sé, un personaje de alguna caricatura Alguna serie Pero nosotros le dábamos voz sin querer a ese personaje Porque solo no hablaba Era un dibujo Entonces esto es lo que usan cuando hacen un anime Cuando usan una caricatura Cuando hacen algo animado Es que hacen Le dan la voz a un dibujo Es un dibujo Las caricaturas no tienen voz por sí Los animes no tienen voz por sí Entonces se usa la caracterización de voz Esto es la caracterización de voz ¿Verdad? Bueno Igual También recuerda cuando tú jugabas Que no Pues que vamos a jugar a la mamá y al papá Por ejemplo ¿Verdad? Tú haces una voz más grande Caracterizabas tu voz Oh sí señor Yo soy el señor papá Del marido de la señora mamá Algo así Caracterizabas tu voz ¿A qué voy con esto? Que nosotros siempre hemos caracterizado nuestra voz Pero nunca hemos sabido Ni cómo lo hacemos O por qué lo hacíamos O cómo se hacía ¿Sí? O sea la caracterización de voz ¿Cómo se hace? Dirás tú ¿Cómo hago esto? ¿O cómo lo hacía yo sin saber? La caracterización de voz Yo creo que va acompañada de la imaginación Junto con tu creatividad ¿Sí? No era necesario ser un experto No era necesario estar estudiado Para tú caracterizar la voz De hecho No se necesita ser un experto No se necesita estudiar la caracterización de voz Es algo natural Que te tiene que salir a ti Al tú ver el personaje Tú imagínate cómo hablarían ¿Sí? ¿Cómo sería ese personaje? ¿Cuál sería su parte? Te la pongo de la siguiente manera Imaginemos que tenemos tres personajes ¿Sí? Uno es un borracho Uno es una persona seria Y uno es una persona divertida Por lógica Tu mente ya Ya luego luego Ya le pusiste la voz al borracho Estos personajes No tienen género Puede ser hombre, mujer Niño, niña Como tú quieras ponerle Y así ¿No? Ok Por lógica Tu mente ya le dio voz al borracho Ya le dio voz al serio Y ya le dio voz al intrépido O divertido Ya les diste voz Así sin querer ¿Sí? Ah no me crees ¿Cómo hablaría el borracho? Hola Ando bien borracho Ando bien borracho Dale like al video Si no le pusiste voz a ese borracho ¿Cómo hablarían el serio? Estoy serio ¿No? O simplemente los serios no hablan ¿Ya le diste voz o no? Dale like Y el tercero Divertido Dale like si ya le pusiste voz ¿Ves? ¿Ves que no miento? Sin yo decirte Tú automáticamente le pusiste voces Sí Te la repito Dale voz a un borracho ¿Cómo hablaría un borracho? ¿Cómo se te ocurre a ti que hablaría un borracho? Ya caracterizaste esa voz ¿Cómo lo haría? Perdón Se me va mal ¿Cómo hablaría un... Ah... Como dije serio Ya le diste voz ¿Verdad? ¿Cómo hablaría un divertido? Te vino a la mente Ya le diste voz Broder Eso es la caracterización de voz La cualidad que el ser humano tiene para darle voz a algo inanimado Algo que no tiene vida Algo que no tiene voz Nosotros se la damos Esto como dije Yo creo que va con la creatividad Y la imaginación Yo creo que es como se junta y se crea la caracterización de voz No sé No quiere decir que esto exactamente sea la caracterización de voz Tú que eres actor de doblaje profesional Tú que eres un cantante profesional Un actor profesional Dirás Oye, pero eso está mal Así no es No me creas que sea así Inténtalo Inténtalo y verás que es así ¿Ok? Esto es lo que yo opino No quiere decir que esto tenga que ser Tú puedes tener tu opinión Tú puedes tener tu opinión Tú puedes tener tu opinión Cada cabeza es un mundo Yo no puedo hacer que todos piensen lo mismo que yo Yo es así como entiendo la caracterización de voz Entonces tú dirás Oye, ¿y para qué quiero saber yo para qué es? ¿O cómo es? ¿O cómo lo hice? ¿O cómo se hace la caracterización de voz? Porque la caracterización de voz Tanto en la imitación Como en el doblaje Incluso en la actuación Es muy necesaria Mira Te lo pongo así Imaginemos que voy a imitar a A No sé Stitch Sin caracterizarlo Y caracterizándolo Stitch Sin caracterizar Sin caracterizar Sonaría Stitch De una familia Y bueno No se parece mucho Y es una voz como Muy fría Aunque diga Ojana Significa familia Pero si yo la caracterizo Es donde ya le pongo mi creatividad Donde ya le meto más Sonaría así Stitch Stitch Es una tremenda Y es buena Y está rota Pero es buena Ojana Significa familia Es más alegre Más intrépida Y le doy mejor la voz Esto es Chamba Es una voz Más movida Si notas la diferencia Lo que voy es que Si no lo haces Caracterizado Suena como Muy Más de lo Más de lo que ya hay Más aburrido Si Más así Muy serio A comparación Que si lo haces Intrépido Más divertido Le pones de tu parte Si la caracterizas Entonces la caracterización Te sirve para las imitaciones Para el canto Si Para el canto Y para el doblaje Sobre todo Para el doblaje Y la imitación Es lo que más te sirve Yo espero que este video Te haya gustado Donde traté de explicarte Qué es Cómo lo hacemos Cómo se hace La caracterización De voz Te haya gustado Si juegas Y por favor Déjame tu like Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Si es primera vez Que mires uno de mis videos Y comenta De qué tema Te gustaría que hablara Estoy haciendo Esta pequeña serie De estos temas Porque también nos ayudan Para nuestras imitaciones Y son cosas Que yo tuve que aprender Para poder imitar voces Y vamos a empezar Con la sección De los saluditos Esta vez fueron pocos Vamos a mandar un saludo A Mario Mariome Sama O sea como Como se nos ama ¿Por qué? Usted lo desama No sé Pero De tu nombre Me dice que eres fan De Dragon Ball Bro De Dragon Ball Súper Para hacer exacto El siguiente saludo Es para Donogames O Donogames O Donogames Pero el puso Donogames Yo creo que se llama Gamies Games O sea como juegos Donogames Ok un saludo De mi Donogames Muchísimas gracias Por ver mis videos Y seguirme El siguiente saludo Es para El Para el Bols Y el Checho Este del Bols Y el Checho Son dos personas Que conozco En persona Este Me la llevo chido De hecho Somos compañeros Gamers Se podría decir Porque íbamos A un cibercafé Donde jugábamos Pues yo casi ya no voy Donde jugábamos Fortnite Entonces Somos ahí conocidos Ahora si que en persona Un saludote Un saludote Mi Bols Muchas gracias Por ver mis videos Tengo un chingo Que me pida un saludo Y también Para el pinche Checho Como no un saludo Y para todos Los del ciber Saludamos a todos Ahí Los del ciber Y para Doña Ángeles Como no Ay Don Güero Que son los dueños Del ciber Le vamos a mandar Un saludote A Doña Ángeles Un saludote A Don Güero También como uno Que se les estima Y este Y un saludo A todos los que van Al ciber Pero pues exclusivamente Así que Porque él me lo está pidiendo Mi estimado Bols 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 Como de Wolfing Bols Bols No se como se pronuncia Y el estimado amigo También el Checho Como no Un saludote Siguiente saludo Es para Ni Es que está raro Nyan Nyan XD Así lo entiendo yo E Como Nyan Ah También suena así Puede ser Nyan 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 XD Aquí les va a aparecer De todas maneras Cada vez que me corrijan Disculpen mi mala dicción Si Nyan Nyan O Nyan Nyan XD Algo así Pero bueno Un saludote Muchísimas gracias Por seguir Mis videos Y recuerda Que si quieres Un saludito En un próximo video Simplemente Déjame un comentario Donde diga Michael Salúdame en un próximo video Y te saludaré En un próximo video Si en el próximo video No sales No te preocupes Esperaré Que salgan más saludos Para que no sean Uno o dos personas Que salude Que sean varias Si este video Te ha gustado Por favor Apóyame con tu like Compártelo Y suscríbete al canal Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!